¿Cómo es que ese anciano tiene esa clase de poder? ¿Puedo entender ese sentido? Todo ese equidesperdiciado está atrapado en este cuerpo que ha superado sus límites e igual que el magma pierde dentro de mí. ¡Ah! ¡Ah! Sonuruma y животillacuete semaろう. O Núsi... ...¿Dóo la que te nos hicieras? ¡Llobby! ¡Llama de fome! ¡Eso estuvo cerca! ¡Niñá tonta! ¡Ah! ¡Yaruじゃない ka! ¡Ishun abuna soodataga! E-E-E-E-E-Gijin, ¡quimátero janaesuka! ¡Sigues borsándote así, cabecita blanca!